... ... Bueno, es un tema bastante incómodo como hombre porque de repente uno ve la situación y se pone en el lugar de la niña igual. Es que yo creo que es un tema de la cultura, o sea, en verdad la mujer debe ser libre de vestirse como quiere. El acoso callejero que día a día sufren las mujeres es un tema que también ha afectado enormemente a las escolares De hecho, una directora de una escuela secundaria en Oakland Les pidió a sus alumnas ocupar la falda más abajo de la rodilla Esto para no llamar la atención de sus compañeros Ahora la pregunta es ¿Son las mujeres las responsables del comportamiento sexual de los hombres? ¿O es a ellos a quien debemos educar para que nos respeten? No, o sea, yo creo que cada una puede usar la falda como quiere, claro, no, mostrar más de lo normal No me parece porque encuentro que es la decisión de cada mujer si quiere, como quiere ocupar la falda Encuentro que es como algo injusto para nosotras porque nosotros también tenemos libertad Cada cierto tiempo somos testigos de diversos episodios Donde las escolares sufren todo tipo de acoso callejero Hombres grabando bajo sus faldas piropos que muchas veces se tornan irrespetuosos O incluso tocaciones o ver a hombres en actitudes poco apropiadas Ya sea en plena calle o en el transporte público ¿Te ha pasado alguna situación así en tu colegio? ¿Te han pedido, oye, bájate un poquito la falda? ¿Estás muy cómodo? Estuve en un colegio que sí, que nos pedían la falda a la rodilla, justo a la rodilla Porque más arriba te mandaban una anotación, no te citaban el apoderado y todo eso Y aunque sea provocativo para los hombres Hay que enseñarles desde chico que no hay que mirar con esos ojos a la mujer Si bien tanto los padres y las mismas autoridades Llaman a las menores de edad a andar con cuidado por las calles Deben ser ellas las que deben pagar los platos rotos Es justo que deban cambiar su atuendo para evitar estos incesantes acosos Como que gritan, o gritan como rica, cosas así Y como que uno, como que es desagradable ¿Qué hacen esos casos? ¿Te sientes un poco incómoda? ¿Le has dicho algo a los hombres? Hay veces que he respondido y otras veces que me quedo callada y paso por la vereda del frente Los hombres no tienen por qué como acosarnos o hacernos algún daño o hablarnos mal Solo por tener una falda más corta o más larga Es un error tremendo Ya un error que de hecho se justifica mucho en esta cultura de la violación En la cual siempre se culpabiliza a las víctimas Entonces yo creo que es bueno empezar a derrumbar mitos Y dejar de poner las culpas donde no corresponden Así es, porque no solo se trata de un simple piropo El acoso callejero en determinadas circunstancias Puede incluso terminar en abuso sexual o violación Yo creo que si hay que cambiar algo Es empezar a educar sobre igualdad de género Respetar a las mujeres Como tiene que ser el desarrollo adecuado de nuestra sexualidad Pero nada tiene que ver en realidad con condicionar la vestimenta O sea, es imposible decir que porque una mujer se salvó porque estaba con túnica Sí, a una compañera le pasó Que la manosearon ¿La manosearon? Sí ¿En el metro? En el metro Porque se fue muy tarde y como había mucha gente La manosearon ¿Cómo quedó ella? Ella quedó mal O sea, una semana estuvo así como muy mal Y después le tuvieron que hacer un tratamiento y todo Una realidad que vivimos día a día en las calles de nuestro país Y que con reglas básicas como el atuendo que ocupemos Radicaliza aún más una mentalidad machista y morbosa Veamos testimonios de niñas que día a día tienen que verse enfrentadas Lamentablemente a hombres desubicados Mal educados Que no son capaces de controlar su instinto Y que finalmente por andar con uniforme Por andar con jumper Por andar con paldita Le dicen piropos, obscenos o incluso tocaciones Queremos saber tu opinión respecto a esta insólita medida Al hashtag Hola Chile te levanta ¿Están de acuerdo con esta medida? ¿Se ataca realmente el problema exigiéndole a los escolares Ocupar paldas largas y no educando a nuestros hombres? No, evidentemente que no Pero ¿sabes quién? Lamentablemente, claro, esto si bien pasa hoy día en Nueva Zelanda Yo creo que en Chile estamos tomando actitudes que están a la medida Que están a la medida O sea, finalmente la decisión de un juez De considerar un atenuante Que por el... ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo el otro día en Ovalle? Un atenuante, el hecho de que la mujer había sido infiel Exacto O sea, claramente Te dan la razón Está a la altura De que mañana decían Ok, ¿saben que las faldas? Como son animalitos los hombres Y no podemos provocarlo Entonces, las mujeres nosotros tenemos que ser las que nos bajemos la minifalda O sea, creo que vamos un poco hacia allá En vez, tanto que nos jactamos en un país Que estamos dejando el machismo atrás Yo creo que este tipo de cosas Parece que no tanto Que seguimos siendo un país tremendamente machista Como mal, imposible de erradicar ¿Qué dice la gente a través de tuites? ¿Qué dicen chiquillas? Ustedes opinen nomás Con el hashtag Hola Chile te levanta Yulita Rando En un liceo de Iquilicura Las niñas van con pantalones Igual que los hombres Enseñemos a nuestros hijos en casa Pero esto es una medida ¿Esto es una medida por el frío? ¿Por un tema de equidad de género? ¿O por un tema de seguridad para que las chiquillas no sean abusadas? Yo creo que metieron todo en el paquete O sea, de alguna manera dijeron Igualémoslo a todos Y de paso Nos sacamos de encima este problema que hay respecto a las faldas Pero como están diciendo ustedes Es el colmo O sea, le están endosando La responsabilidad La culpa O al menos la responsabilidad Dicen, mira, en realidad no es culpa de ustedes Pero Es un atenuante Pero ¿para qué van a atentar a los demás? Pero es que si el problema está en otra parte Es el colmo Mira, tenemos más comentarios de Twitter Que pasamos a leer de inmediato Por ejemplo, Gabriela nos dice No entiendo lo insólito de la noticia Mi antiguo colegio exige lo mismo hace 20 años Lo insólito de la noticia, Gabriela Es que no sea que te alarguen la falda Para andar todas uniformadas Para que anden cómodas Y no, básicamente porque La falda un poco más corta Puede distraer a los hombres Y hacer que estos hombres Que son incapaces de controlarse Tengan que correr manos O toquetear a las chiquitas Eso es lo insólito En vez de decir, ¿sabéis qué? Vamos a enseñar a nuestros hombres Que tienen que controlar sus impulsos Que no son animalitos Ellos pueden efectivamente Hacerse cargo de lo que sienten Pero no necesariamente Exponer todo lo que sienten Exacto